¿Quién fue el primer futbolista mexicano en Europa? Storytime de Luis de la Fuente. Nació en Veracruz el 17 de enero de 1914 y a los 16 años debutó en Liga con el Ahorrera para después pasar al Real España. Sus grandes actuaciones lo llevaron a la eliminatoria entre México y Estados Unidos por un lugar en la Copa del Mundo de Italia 1934, en donde el trip quedó fuera después de perder 4 goles por 2. Las actuaciones del Pirata de la Fuente llamaron la atención del Valencia y del Racing de Santander, y eligiendo a los racingistas a los 20 años se convirtió en el primer mexicano en jugar en Europa. Para mala fortuna suya solamente jugó una temporada en España en la 1934-1935 y al año siguiente regresó a México con el Real España para después arribar a la América. Jugó también con el Atlético Corrales de Paraguay, Vélez Arsín de Argentina, regresó a México con el Marte y en 1943 llegó al Veracruz, según le ganó dos ligas, una copa y se convirtió en leyenda de los tiburones.